Sí que os animo a tener a mano boli y papel. ¿Por qué? Pues porque vais a trabajar vosotros más que yo. Yo esto siempre en los cursos de coaching se lo digo a los alumnos, que os estáis formando como coaches y digo, ojo, si ser coach es un lujo porque el que realmente trabaja es el cliente. Ya sabemos que el coach solo acompaña. De manera que mi misión o mi para qué hoy es acompañaros. Acompañaros a descubrir cositas vuestras y a que nos llevemos incluso a algún pequeñito plan de acción. Pequeño o grande, como cada quien quiera, para este nuevo año que acaba de comenzar con muchas cosas. Por ahí van los memes de que si ataque al Capitolio, la Filomena, etcétera. La semana que viene creemos que tocan los ovnis o el ataque zombie, no lo tenemos muy claro, pero en cualquier caso tenemos los recursos para hacer frente a lo que venga. Así que de esto vamos a hablar un poquito en este detalle. La mayoría me conocéis, por lo tanto no me voy a extender en hablar sobre mí. Aquí tenéis alguna cosita que además como está grabada, pues para quien no me conozca, pues llevo ya 12 años dedicada al mundo del coaching, acompañar personas, equipos y organizaciones. Yo digo a transformar su vida, cada uno hasta el punto que quiera y que desee, obviamente, ¿no? Como coach y como facilitadora. Esta es mi misión y ese es mi para qué, acompañar a las personas a ser un poquito más felices. Y esto tiene mucho que ver con el título de este taller que tenemos en este ratito de la tarde. Con este tomar conciencia de nuestras creencias para poder quedarnos con esas que nos sirven, poder cambiar a aquellas que quizá ya están en desuso en nuestra vida, ¿no? Que quedaron en alguna versión antigua y que sin embargo siguen ahí a veces fastidiando, molestando o no dejándonos desplegar todo ese potencial que tenemos. Yo de hecho a veces hablo de que estas creencias son como ese jersey que tenías cuando eras más pequeña o más pequeño, que quizá te gustaba mucho, pero que se te ha quedado chico y que te hace ir por la vida como encorsetado o encorsetado. Y por no cambiarte a una talla más grande, vas por ahí con esa rigidez que no te permite realmente ser quien eres. Por lo tanto, ha llegado el momento de desechar lo que ya no nos sirve y transformarlo en algo que sea más útil, que sea más poderoso. Porque, como digo aquí en la diapositiva, creer y crear están a una sola letra de distancia. Por lo tanto, para crear la vida que desees, necesitas creer lo primero que es posible, que eres capaz y además que te lo mereces. Y antes de ir con los contenidos de este taller y antes de explorar un poquito cuáles son nuestras creencias, me gustaría compartirte una historia. A ver si soy lo más fiel posible al gran maestro Gabriel García Márquez, que fue el escritor, autor de esta historia. Y es una historia que nos habla de algo muy grave que va a suceder en un pequeño cuento. Y de hecho, este autor escribió este pequeñito cuento donde habla de una señora mayor que tenía dos hijos, uno de veintitantos años y otro de unos dieciocho. Y que una mañana, cuando estaba preparándoles el desayuno, tenía un poco como de cara de preocupación. De modo que el hijo mayor le preguntó, mamá, ¿qué te ocurre? ¿No? ¿Te pasa algo? ¿Tienes cara de preocupada? Y la madre dijo, pues no sé hijo, estoy un poco rara porque he soñado que hoy algo muy grave va a ocurrir en este pueblo. Los hijos pues se ríen de la madre como a veces hacen los hijos con las madres. Y si alguna es madre, pues supongo que sabéis de qué estoy hablando, sobre todo cuando son adolescentes. Y dicen, bueno, esos son cosas de viejos que no hay que darles crédito. Ahora bien, pues el hijo se va a jugar al billar con sus amigos. Había quedado en el bar del pequeño pueblo y tenía a punto una carambola muy sencilla. De modo que uno de sus amigos le dice, te ha puesto un peso, argentinos, te ha puesto un peso si aciertas la carambola, te ha puesto un peso a que no vas a acertar la carambola. Así queda la cosa. Nuestro amigo, el hijo de la señora preocupada le dice, pues no sé yo qué decirte, porque ando yo un poco preocupado. Tira la carambola y falla. Y el amigo le dice, ¿y por qué andas preocupado? Dice, no sé. Estaba yo ahí con la cabeza que mi madre dice que algo grave va a pasar hoy en este pueblo. Total, que el amigo gana el peso, obviamente, y se va a su casa. Llega a casa muy contento con su peso. Allí están su madre y su tía. Y les dice, jo, pues fijaos lo que me ha ocurrido. Le he ganado un peso al tonto de Pedro porque ha fallado una carambola sencillísima. Y dice la madre, hombre, ¿y por qué le llamas tonto? Y dice, sí, es que es tonto porque se ha creído lo que le ha dicho su madre, que algo muy grave va a pasar hoy en este pueblo. La madre y la tía dicen, no desprestigies las cosas que dice la gente mayor que a veces se hacen realidad. Total, que la tía se va a la carnicería a comprar carne y le pide al carnicero una libra de carne. Cuando el carnicero se la está cortando le dice, mejor póngame dos, porque sabe qué pasa, que he escuchado que algo malo va a pasar hoy en el pueblo. Le sirve las dos libras de carne, entra otra señora que pide una libra de carne. Y nuestro carnicero que le dice, señora, llévese dos, que anda la gente diciendo que algo muy grave va a pasar hoy en el pueblo. Total, que la señora le dice, oiga, pues no me ponga dos, póngame cuatro. El carnicero le sirve cuatro libras de carne. En media hora, y por no alargarme mucho, el carnicero vende toda la carne. Mata a otra vaca, vende toda la carne de la otra vaca. Y el rumor se va extendiendo por todo el pueblo. Al punto de que a eso de las dos y media en la plaza, verano, hacía mucho calor, como todos los días de verano a las dos y media en la plaza. Y hay alguien que dice, ¿os habéis dado cuenta del calor que hace hoy en la plaza? Otro dice, hombre, siempre hace calor en la plaza en verano a estas horas. No, 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 no. Pero como hoy, nunca. Pues es verdad. La verdad es que hoy quizá hace más calor que nunca. Al rato llega un pajarito a la plaza, como tantos días que llegan pajaritos a la plaza. Y alguien dice, ¿os habéis dado cuenta? Ha llegado un pajarito a la plaza. Uy, qué raro, a esta hora nunca llegan pajaritos a la plaza. Se mascaba la tensión en la plaza, porque algo muy grave iba a suceder en el pueblo. Hasta que un vecino dice, ¿sabéis lo que os digo? Que estoy harto. No soporto más en este pueblo. Si queréis quedaros aquí a que pase algo muy grave, es vuestro problema. Yo me voy. Otros dicen, pues si este se va, yo también me voy. La gente empieza a desmantelar las casas del pueblo. Y cuando quedaban muy poquitos, uno dice, ¿sabéis lo que os digo? No voy a dejar que la tragedia llegue a mi casa. Antes la quemo. Y quema su casa. Todos los demás empiezan a quemar sus casas. Y cuando todos partían del pueblo, la mujer que por la mañana dijo, algo muy grave iba a pasar en este pueblo, dijo, ¿no os lo decía yo que algo muy grave iba a pasar en este pueblo? Compañeros y compañeras, dicho esto, ¿qué es una creencia? ¿Qué es una creencia? Ahora, antes de que me contestéis, voy a hacer una cosita. Y es que os voy a preguntar, y ya sabéis cómo funciona esto de las votaciones, si ya soy alumno de Crearte, si es mi primer acercamiento a una experiencia formativa con Crearte y si o si estoy planteándome hacer alguna formación en Crearte durante 2021. Yo sé que algunas compañeras antes ya nos han preguntado cositas, pero bueno, como somos personas diferentes, algunos los mismos, otros nuevos, vamos a ver qué contestamos por aquí. Yo voy viendo que las rayitas se mueven, así que os doy un poquito de espacio para seguir votando. Perfecto, y quien ya haya votado puede incluso poner por ahí en el chat qué le ha inspirado este cuento de Gabriel García Márquez, ¿no? ¿Con qué me quedo? ¿Como moraleja, como enseñanza, como aprendizaje? ¿O qué es lo más relevante que me llama la atención en relación a esta pequeña historia que nos escribió García Márquez? Finalizo votación, mientras tanto comparto resulizados y qué bonito que hay más de la mitad de personas, no mucho más, pero un poquito más de la mitad, que es vuestro primer acercamiento a una experiencia formativa con Crearte. Pues bienvenidos y bienvenidas si es la primera vez que estáis aquí compartiendo con nosotros y espero que sea la primera de muchas y que os llevéis cosas muy grandes. Y obviamente, pues a los que ya sois alumnos y alumnas, pues un placer, como siempre. He visto muchos nombres por ahí que ya conozco. Nos dice por aquí Lorea, creamos lo que creemos, efectivamente, ¿verdad? Nos quedamos como con ese aprendizaje de esta historia, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tendrás razón. Esta frase se la atribuyen a Henry Ford, no sabemos si sería de él o no, ¿verdad? Pero nos decía esto, por ahí aparecen los libros, tanto si crees que puedes como si no, estás en lo cierto. Que repetir lo que dicen otros es un camino a la vida de otros. Qué interesante, María del Rosario. Efectivamente, ¿verdad? Muchas veces no vivimos nuestra propia vida, sino que vamos repitiendo patrones. Y esto nos ocurre incluso de manera inconsciente, ahora que nos lo comparte María del Rosario, porque realmente la mayor parte de nuestras creencias ni siquiera son nuestras. Son creencias que hemos ido introyectando desde pequeñitos, a través de nuestra educación, de nuestros papás, de nuestras mamás, de los modelos de referencia, profesores, maestros, amigos de la infancia, ¿verdad? Alguien nos dice por aquí que le ha quedado como enseñanza el COVID-19, píndoras transformadoras, luego nos cuentas un poquito más de esto. La profecía, nos dice Mónica, ¿verdad? Que me voy a caer, que me voy a caer y al final me caigo. La mente siempre quiere tener razón y muestra evidencias que confirmen que lo que decimos es cierto. Por lo tanto, todo esto tiene que ver con nuestras creencias. ¿Por qué? ¿Qué es una creencia? Pues una creencia realmente es, valga la redundancia, aquello que creemos y que consideramos verdad o tomamos por cierto. Una sensación o una idea de certeza sobre el significado de algo. Y nos decía por ahí, creo que Patricia Moreno, claro, es que la mente quiere tener razón. Y fijaos que a veces queremos tener razón con tanta intensidad que preferimos tener razón a ser felices. Y preferimos que pase algo muy grave en el pueblo, porque ya lo habíamos dicho nosotros, a que realmente no pase nada grave y quedar como tontos o tontas de que dijimos algo que no era cierto. Por lo tanto, vamos a cuestionarnos un poquito esto, ¿verdad? Nos dice Gema por aquí que vivimos muy en el futuro, anticipando efectivamente y también en el pasado y muy poco en el presente. Y es en el presente donde podemos transformar las cosas, porque realmente es lo único que existe. El pasado ya pasó, ¿verdad? Y el futuro aún no lo hemos creado. Ahora, si yo hoy vivo el día de ayer porque lo que estoy es repitiendo patrones, mañana será igual a hoy y por lo tanto será igual al día de ayer. Y por lo tanto, todos nuestros días serán exactamente iguales. Por lo menos en lo que a lo más sustancial o importante se refiere, ¿verdad? A todo eso que llevamos dentro, que es lo que luego crea la realidad que vemos fuera. Y teniendo esto en cuenta, os voy a poner por aquí una preguntita y voy a lanzar un nuevo sondeo para que decidamos de esto qué es más verdad de todo esto, ¿vale? ¿El mundo es como es o el mundo es como eres? ¿Cómo es el mundo? ¿El mundo es como es o el mundo es como soy? Vamos a ver qué opinamos en relación a esto. De momento yo veo lo que está pasando, vosotros no, aunque supongo que lo podéis imaginar, porque aquí hay gente muy sabia, muy sabia. Igual la pregunta tiene trampa también, ojo, ¿eh? Venga, vamos a ello, perfecto, pues le doy a finalizar votación, he metido ahí compartiendo resultados, he metido yo una trampa, fijaos qué curioso, estábamos en un 90-10 y cuando he dicho que igual la pregunta tenía trampa, ha cambiado todo muy rápidamente, ¿no? A ver qué es lo que ocurre, el mundo es como es, el mundo es como eres, cómo es el mundo. Si nos fijamos, por aquí nos dice Marta Flores, ¿verdad? El mundo es mi espejo. Claro, el mundo en gran medida es como somos nosotros, no es tanto como es, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el mundo no deja de ser el resultado de los filtros con los cuales yo observo el mundo. Esto no quiere decir que no haya una realidad, obviamente hay una realidad y ahora pues ha habido un tormentón llamado Filomena y hay un virus que se llama la COVID-19 y hay tantas y tantas cosas que realmente existen. Ahora, una cosa son los datos objetivos y otra cosa es nuestra representación del mundo, ¿no? Igual, efectivamente, y como dice aquí Lucas, la percepción que nosotros tenemos del mundo. Y esa percepción es lo que en verdad hace la diferencia, porque la diferencia no la hacen las cosas que pasan, las cosas que pasan son cosas objetivas, descriptivas, en las que todos, si fuésemos seres objetivos, que no lo somos porque somos sujetos, por lo tanto somos subjetivos, ahora si fuésemos objetivos todos podríamos ponernos de acuerdo en las cosas que pasan. Y sin embargo esto dista mucho de la realidad, de hecho, grandes de los problemas del mundo no tienen que ver con esas percepciones diferentes que tenemos de la realidad. Y esas percepciones tienen que ver con nuestras creencias, porque al final lo que pasa afuera en gran medida es un espejo de lo que tenemos dentro y ese espejo nos devuelve, vamos a decir, el reflejo, ¿no? Hay un espejo, cuando yo me miro en él, yo observo el reflejo y gracias al espejo de lo que las experiencias de la vida me traen, yo puedo observar esos reflejos que tienen que ver conmigo y que quizá lo que ve Lucas o lo que ve Marta o lo que ve Monce o lo que ve Gema es diferente a lo que veo yo, porque lo que vemos tiene que ver con los filtros que ponemos a esa realidad. Y esos filtros, en gran medida, tienen que ver con esas creencias de las que estamos ahora hablando. Y llega el momento de que cojáis ese papel y ese boli que os decía hace un ratito que os animaba a tener. Eso es, Elena. Según las creencias interpretamos lo que sucede. Y ese boli y ese papel nos van a servir para hacer lo siguiente. La idea es que escribamos tres cosas sobre el mundo. El mundo es, y pongo tres líneas, y quien quiera lo puede escribir en su cuaderno, en un folio que tenga por ahí, quien quiera nos lo puede poner en el chat. Podemos poner el mundo es, pues no lo sé, un lugar inhóspito donde cada uno va a lo suyo. El mundo es un lugar maravilloso lleno de oportunidades. El mundo es, ¿qué se te ocurre a ti? Voy a darte un minutito para que escribas tres cosas, las primeras que te vengan, sobre qué es el mundo para ti, o cómo percibes el mundo en este momento de tu vida. Vamos a ello. Y como os decía, si alguien quiere, además, nos lo puede o alguna de estas cosas, que no dejan de ser percepciones y, por lo tanto, creencias, de acuerdo a nuestros filtros, a nuestras experiencias, a la situación actual, a nuestra situación actual. El mundo es abundante, el mundo es escaso, el mundo es precioso, nos dice Monse. ¿El mundo a veces es complicado? ¿Cómo es el mundo? Inmenso, con mucho por descubrir, que a veces nos abruma, ¿verdad? Aquí hay muchas cosas diferentes, porque hay una parte de apertura a las posibilidades, a lo nuevo, y también hay esa incertidumbre que también está presente, porque todo siempre tiene las dos caras. El mundo es un aprendizaje, una escuela de vida, ¡qué bonito! Pues vamos a hacer ahora lo siguiente, es insignificante frente al universo, ¡qué bonito! Es casa y es comunidad, nos dice Elena, es complejo, es un abanico de posibilidades, inmenso, un regalo, el mundo es vulnerable también, claro que sí, totalmente cambiante, un lienzo en blanco. ¡Qué bonito todo lo que estáis escribiendo por aquí! Me quedaría leyéndolo todo el tiempo. Venga, vamos a continuar. Con eso que habéis escrito sobre el mundo, ahora vamos a ver y a hacer lo siguiente, y es yo soy y las mismas tres cosas que has escrito sobre el mundo, las vas a escribir sobre ti. De modo que si he escrito el mundo es solidario, redondo y soy yo, voy a escribir yo soy solidaria, yo soy redonda y yo soy yo, si he escrito el mundo es un lugar lleno de posibilidades, pues voy a escribir yo soy un lugar lleno de posibilidades y cada una, cada uno va a escribir en primera persona eso que ha escrito del mundo. ¡Vamos a ello! Seguro que es maravilloso eso que está surgiendo, tanto si es yo soy incertidumbre o yo soy compleja o yo soy un lugar para explorar o yo soy injusta, porque en muchas ocasiones también soy injusta, porque yo soy todo, si estabais antes en la ponencia de Karina, ¿verdad?, cuando sacaba esa foto de la bella y la bestia del cuento y nos decía todos somos bella y todos somos bestia, todos tenemos luz y todos tenemos sombra. Y nos dice por aquí alguien, no un compañero o compañera, yo soy cambiante, yo soy desafiante y yo soy emocionante, yo estoy viva y crezco y realmente somos todo eso. Por lo tanto, yo soy como veo el mundo y el mundo es como lo veo yo. Y la cuestión no es quedarnos con eso, porque al final, como también escribía, creo que era Cícero, al final, que no sé si andas por ahí, al final de la ponencia de Karina, escribía también soy o estoy siendo. Y es que no somos como elementos estáticos, ¿no?, porque somos productos en pura transformación continua. Si no, no tendríamos la posibilidad de transformar esas creencias. Podemos transformar esas creencias en la medida en que en cada momento puedo cambiar. Y eso es porque no soy como algo estático, sino que estoy siendo momento a momento. Y hace cinco minutos era una cosa y dentro de cinco minutos puedo ser una cosa distinta. Sin embargo, necesito creer con E para crear esa nueva posibilidad. Alguien nos dice por aquí, ¿verdad? Y si son cosas negativas, nos dice Ale. ¿Sabes qué pasa, Ale? Que realmente no hay nada negativo ni positivo. Vuelve a ser nuestra manera de mirar el mundo. Porque decir que el mundo es injusto no es negativo. Realmente en el mundo hay muchas injusticias. ¿Qué sucede? Que nadie dijo que el mundo tuviese que ser un lugar justo. Cuando firmamos en algún lugar, yo no sé dónde, porque no lo recuerdo, ¿no? Para encarnarnos en este planeta, no creo que nadie firmase un contrato. Si alguno lo tiene, que nos lo enseñe, por favor. Que entonces vamos todos a reclamar, ¿no? Donde dijese que veníamos a un lugar justo, donde se iban a cumplir nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras expectativas. El mundo es todo. El mundo es belleza y el mundo también tiene fealdad. ¿Sabéis qué es lo que ocurre? Que cuando soy capaz de ver la belleza también en la fealdad, es cuando todo empieza a cambiar. Cuando también en la injusticia puedo ver la grandeza de las personas que muchas veces estamos sometidos a situaciones injustas y que sale el coraje y que sale la solidaridad y que sale la ayuda y todas esas cosas tan grandes que salen muchas veces gracias a esas experiencias que no son agradables, que no son fáciles, que no son justas. Por lo tanto, no hay cosas feas o bonitas, no hay buenas o malas. Y gracias a todas las experiencias que vivimos, vamos creciendo y vamos aprendiendo. Por lo tanto, vamos a empezar a quitarnos, porque no deja de ser una creencia también, no esto de positivo o negativo, porque en gran medida el sufrimiento que vivimos los seres humanos en nuestro día a día, porque al final todos sufrimos de alguna manera o de otra, en más o menos momentos, con mayor o menor intensidad, pero siempre hay sufrimiento, sufrimiento emocional, sufrimiento físico, cuando te duele algo, cuando tienes una enfermedad, cuando pierdes a un ser querido, un trabajo, un sueño, una expectativa, hay sufrimiento. ¿Esto a qué se debe? Pues fundamentalmente a nuestra manera de ver el mundo como bueno o malo, positivo o negativo, agradable o desagradable. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a querer aferrarnos a que las cosas sean como nosotros queremos y a rechazar que las cosas sean como no queremos. Y cuando rechazo lo que es, sufro. Y cuando anhelo lo que no tengo, sufro. Por lo tanto, ¿de qué va la vida? Pues va a empezar a cultivar cierta ecuanimidad, cierta neutralidad, donde pueda encontrar aprendizajes, experiencias, recursos, lo mejor de mí y de cada ser humano, la grandeza que todos llevamos dentro, tanto en lo fácil como en lo difícil, tanto en lo que me parece bonito como en lo que me parece feo, en lo que me parece positivo como en lo que me parece negativo. Y desde ese lugar iremos aprendiendo. Y no digo que sea fácil, ojo, digo que, como alguien dijo por ahí, el mundo es una escuela de vida. Y esa escuela de vida nos ayuda a aprender desde este nuevo lugar. Así que si sale negativo, bienvenido. Si sale positivo, bienvenido también. Porque al final es lo que es y es como lo queramos ver en gran medida. Y dicho esto, voy con los tipos de creencias que hay. Y los que ya habéis aprendido coaching con nosotros, de esto ya sabéis, grandes cosas, ¿no? Ahora vamos a empezar a bajar esto y enseguida lo vamos a aterrizar a un objetivo, a una meta que os planteéis para este año 2021. Podemos decir que hay tres tipos de creencias o que las podemos agrupar en tres grandes grupos. Están las creencias que llamamos de posibilidad, lo que es o no es posible. ¿Qué crees que es posible y qué crees que no es posible? Porque aquello que crees, alguien lanzó una frase por ahí antes, ¿no? Si crees que puedes, estás en lo cierto. Y si crees que no, también. Pues de esto va el asunto, ¿no? Todos tenemos creencias, pensamientos, ideas sobre lo que es posible y lo que no es posible. Hasta antes de ayer, pues hombre, ¿posible o imposible? Pues probablemente era posible, pero yo no tenía la certeza de que era posible que en Madrid hubiese 50 centímetros de nieve por todas partes. Sin embargo, ahora sabemos que esto es posible porque lo hemos visto. Por lo tanto, una creencia puede cambiar muy rápido. De hecho, cuando ves algo, lo crees, ¿no? Está esto de no lo creo si no lo veo. Cuando lo ves, lo crees. A veces las cosas se pueden ver desde dentro. No hace falta solo verlas por fuera. Por lo tanto, están las creencias sobre lo que es posible y lo que no. Están las creencias sobre aquello de lo que tú eres capaz y de lo que no te sientes capaz. Digo esto porque yo puedo creer que algo es posible y, sin embargo, no sentirme capaz de conseguirlo. Puedo creer que es posible emprender en estos tiempos de pandemia y, sin embargo, que yo no me sienta en este momento capaz de llevar adelante un emprendimiento. Si creo que es imposible, ya apaga y vámonos, como diría mi madre, ¿no? ¿Por qué? Porque si ni es posible, no lo voy a intentar. Si al menos pienso que es posible y en este momento no me siento capaz, quizás se trata de desarrollar habilidades, aprender, ver maneras, pero por lo menos me doy el beneficio de la duda para hacer de esa idea una posibilidad. Y luego hay otro tipo de creencias que llamamos de merecimiento y que son las creencias sobre lo que yo merezco o lo que no merezco. Y estas a veces son muy inconscientes. Las de posibilidad y capacidad a veces no son más fácil reconocerlas, nos es más fácil verlas y, sin embargo, las de lo que no merezco o sí merezco a veces son como ese autosaboteador interno, ¿no? Que ya sea por culpa, por miedo, por vergüenza, por el que dirán, me impide dar pasos porque no me creo internamente merecedor de ello, no me siento merecedor del éxito, del dinero, del reconocimiento y tantas y tantas creencias que tenemos que muchas veces nos limitan. Además de esta categorización que vemos en este cuadradito, posibilidad, capacidad, merecimiento, también podemos categorizarlas en creencias en relación a mí misma, lo que yo pienso de mí, lo que tú piensas de ti, creencias en relación a los demás, a la gente, a los hombres, a las mujeres, a los ricos, a los pobres, a los políticos, a los banqueros, a los trabajadores de las ONGs, ¿qué pensamos de la gente? Y además daos cuenta de que estoy etiquetando y categorizando, porque nuestra mente tiende a hacer etiquetas y a meter a las personas en sacos, en grupos y categorizamos y eso muchas veces nos impide conocer lo que de verdad hay detrás de cada persona, de cada ser humano, porque nos quedamos con todo eso que proyectamos en los otros, ese espejo, eso que sacamos, que tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con el otro. Y todo eso que yo lanzo al otro, le cuelgo una etiqueta y ya pienso cosas sobre los demás, que muchas veces me impiden realmente conocer a los demás. Y luego están las creencias sobre el mundo, y de esto ya hemos hablado un poquito, ¿verdad? El mundo es un lugar injusto, el mundo es un lugar maravilloso, el mundo es un lugar alegre, el mundo es un lugar triste. ¿Y qué es verdad, qué es mentira? Pues todo o nada, porque depende de lo que miremos en un momento dado, de lo que vivamos en un momento dado. Ahora, todas esas creencias es cierto que nos condicionan. ¿Y cómo nos condicionan? Pues a veces nos potencian. Y de hecho, Karina, en la ponencia anterior sobre esos roles, esos diálogos de nuestros personajes internos, ya nos anticipaba un poquito. Nuestros roles nos potencian o nos limitan, nuestras creencias que van asociadas a nuestros roles nos potencian o nos limitan. La parte mía más controladora, que es un rol, pues probablemente me limita más en muchas ocasiones que me potencia. ¿Por qué? Pues porque quiere que todo sea de una determinada manera, es más rígida, por lo tanto tiene más expectativas sobre cómo deben ser las cosas y cómo no, y eso hace que cuando las cosas no son como a mí me gustaría que fuesen, desde ese rol controlador empiece a generar creencias limitantes. Sin embargo, quizá mi rol más juguetón, creativo, soñador, loco, etcétera, etcétera, añádele tú lo que quieras, probablemente haya momentos en los que me potencie. Ahora, ojo, igual en otros me limita, porque si tengo que tomar una decisión en un momento dado, valorando muchos datos que realmente son importantes para que esa decisión funcione o no funcione, y lo hago desde la loca o la niña, pues quizá esa decisión me esté limitando. Por eso vuelvo a decir que no hay correcto o incorrecto. ¿Qué son las creencias potenciadoras? Las que en un momento dado me ayudan. ¿A qué? A lograr lo que quiero, sobre todo si eso que quiero es para mi bien y para un bien mayor, para el bien de las personas que me rodean y del mundo que habito. Sin embargo, hay otras veces que esas creencias me limitan, me limitan a conseguir mis metas, mis objetivos, mis sueños, lo que deseo tanto para mí como para mi entorno y para el mundo que habito. Y dicho esto, compañeras y compañeros, ¿cómo se forman nuestras creencias? Ya hemos hablado un poquito de qué son y de los tipos que hay. Ahora, ¿cómo se forman? Y entonces aquí lanzo otro sondeo, de estos que yo voy lanzando con trampa de vez en cuando. ¿Vale? Venga, va. ¿Siento como pienso o pienso como siento? Venga, vamos a votar. Ya sabéis que aquí no hay correcto o incorrecto, por lo tanto, todo depende de nuestra percepción. ¿Sentimos como pensamos? Esto es, ¿el pensamiento condiciona el sentimiento, la emoción? ¿O pensamos como sentimos? Y es la emoción, el sentimiento, la que condiciona como pensamos. ¿Qué creéis? ¿Qué va antes? ¿El huevo o la gallina? Esta es una pregunta difícil. Esto se va moviendo. Si os va surgiendo alguna pregunta a medida que voy hablando, no dudéis en absoluto en compartirla en el chat. Si a mí Claudia se me pasa, luego hacemos de vez en cuando alguna paradita o algo, o tú me interrumpes en un momento dado, si ves que se nos acumulan preguntas y que se me pasan, y me las vas trayendo. Venga, voy a finalizar votación, que esto ya va parando, y vamos a ver qué es más verdad de esto, siento como pienso, pienso como siento. Bueno, aquí los que estamos en este momento, parece que mayoritariamente pensamos, creencia, que sentimos como pensamos. Esto es, que el pensamiento condiciona el sentimiento. Cuando aquí hablo de sentimiento, estoy hablando de sentimiento barra emoción. No vamos a distinguir hoy, mañana sí lo haremos. En la webinar que tenemos por la tarde, a esta misma hora, te pon luz a tus emociones y da color a tu vida, ahí sí que hablaremos un poquito más de la diferencia entre emoción, sentimiento, y hablaremos un poquitín más de esto. Ahora, la mayoría pensáis que nuestro pensamiento condiciona la emoción y el sentimiento, aunque hay un 30% que decís que esto es al revés. Bueno, vamos a dejar de compartir y vemos de qué va esto, cómo funciona esto. La pregunta tenía trampa, ¿vale? ¿Por qué? Los seres humanos pensamos, tenemos nuestra mente racional, neocórtex, córtex prefrontal, aquí encima de los ojos, que nos ayuda con las funciones ejecutivas, la toma de decisiones, la planificación, todo esto que nos ayuda y que es muy útil, ojo, en muchísimos momentos de nuestra vida, ¿verdad? Para planificar, planear, hacer nuestra agenda, proyectar un proyecto, un trabajo, cualquier cosa. Entonces, ese neocórtex hace que los seres humanos pensemos. ¿Qué sucede? Que cuando pienso, cuando mi cerebro piensa, se produce una reacción bioquímica en el cerebro. Esta reacción bioquímica lo que hace es que se envíen mensajes, se liberan una serie de sustancias que van mandando mensajes, señales al cuerpo. Nuestro cuerpo va recibiendo esas señales y en el momento en que el cuerpo recibe esas señales, ¿qué ocurre? Pues que el cuerpo empieza a sentir de acuerdo a cómo piensa. Por lo tanto, mi cuerpo se empieza a convertir en mi pensamiento. Es como si el pensamiento se volviese materia, se corporizase a través de mi cuerpo. Y entonces mi cuerpo y mi pensamiento trabajan de la mano. Si he hecho así, mis pensamientos tienden a irse al futuro, no para planificar, planear, sino para anticipar todo lo malo que puede ocurrir, nuestro cerebro, en esos y si pasa esto, y si pasa lo otro, empieza a generar cortisol, empieza a generar adrenalina, empieza a regar esto por todo nuestro torrente sanguíneo, manda mensajes al cuerpo, empezamos a sentir estrés, ansiedad, miedo, etcétera, llamadlo como queráis, y esto empieza a hacer que esos pensamientos se conviertan en nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo se convierta en esos pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a empezar a hacerse rígido, va a empezar a tensarse, nuestros músculos se van a tensar, nuestra tensión arterial va a subir, nuestro colesterol va a subir, el cortisol va a hacer que estemos irascibles, y todo esto se va a ir corporizando, nuestros músculos van a estar más duros para poder repeler o afrontar esa posible amenaza o agresión que nuestro pensamiento ha decidido, que hay por ahí, y si esto lo mantenemos en el cuerpo, en el tiempo, perdonadme mi cuerpo, se convierte en mi mente, y por lo tanto mis pensamientos se convierten en algo físico, en algo material, y creamos un estado de ser a través de nuestros pensamientos. Ahora, ¿qué sucede? Que esto no acaba aquí. El pensamiento crea el sentimiento, pero ojo, ¿qué sucede? Que cuando esto ocurre, el sentimiento también crea el pensamiento. ¿Por qué? Porque a partir de este momento, mi cuerpo que ya tiene esas sustancias químicas, esas señales recorriendo por ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que mi cerebro lo vuelve a escanear. Mi cerebro, que inicialmente manda una señal que genera una sensación, esta sensación genera una emoción, y entonces empiezo a sentir como pienso, hace que al ratito el cerebro vuelve a escanear el cuerpo, y el cerebro dice, cuando la amenaza ya ha pasado, pero el cerebro dice, ojo, ¿qué pasa en mi cuerpo? ¿Hay cortisol? ¿Hay adrenalina? Hay tensión, mis músculos están activados, mi mandíbula está tensa, por lo tanto, hay un peligro, aunque el peligro ya no esté. El cerebro vuelve a escanear el cuerpo, y como el cuerpo se ha convertido en el pensamiento, lo que va a ocurrir es que el cerebro dice, pues sigue habiendo una amenaza, ojo, porque si no, el cuerpo no tendría todas estas sustancias, y entonces los pensamientos que vuelve a generar tienen que ver con esas sustancias químicas que están en el cuerpo, por lo tanto, pienso como siento, siento como pienso, pues era trampa, compañeras y compañeros, las dos cosas, realmente las dos cosas, pensamos como sentimos, y sentimos como pensamos, porque esto no es un circuito cerrado, ni de una sola dirección, realmente es un circuito que se retroalimenta, y que además está abierto a todas las experiencias, estímulos, acontecimientos que la vida nos va trayendo. Cualquier cosita que surja al hilo de todo esto, la vamos compartiendo por ahí, sentimos como pensamos, y pensamos como sentimos, las dos cosas, y sobre todo ¿por qué? Porque es cierto que cuando experimento una situación que es totalmente nueva para mí, pues podríamos decir que el pensamiento antecede a la emoción, ¿por qué? Porque hay una situación totalmente nueva, esa situación la observo, pienso sobre ella, crea una experiencia, y a partir de esa experiencia pues voy sintiendo y voy aprendiendo. ¿Qué es lo que sucede? Que hay muchos pensamientos que se han ido colando en nuestro subconsciente durante nuestros primeros años de vida, que son esas creencias raíz, esas creencias madre, esas creencias que algunos autores como Albert Ellis llamaron creencias irracionales, que ya habitan en nosotros y que no somos conscientes de ellas. Por lo tanto, hay muchas veces que lo que nos sucede es que la emoción pasa a primer plano rápidamente. ¿Por qué? Porque el pensamiento ya no es un pensamiento consciente que yo elaboro en base a lo que ocurre ahora, sino que es como si tuviese un museo de pensamientos antiguos que habitan en mí, que están en mi subconsciente y que no me doy cuenta de ellos y que a partir de ellos voy viendo la realidad. Y hay un lugar, ese preconsciente, ese limbo entre el subconsciente y el consciente donde podemos empezar a explorar esas creencias en base a cómo nos sentimos ante determinadas circunstancias de la vida, lo que vamos viviendo y vamos a poder ir cuestionando esto que siento, de qué me habla, para qué está aquí y qué es lo que pienso y en qué me ayuda y para qué me sirve y desde ahí podemos ir haciendo aflorar algunas de esas creencias aunque a fecha de hoy ni siquiera seamos muy conscientes de que están ahí. Pero cuando nos damos espacio, cuando nos damos tiempo, cuando nos observamos, cuando nos permitimos mirar nuestras reacciones automáticas a lo que ocurre fuera, nos vamos a empezar a ir dando cuenta de esos pensamientos que están en la base o en la raíz de cómo nos sentimos y de cómo nos relacionamos con él. ¿El pensamiento lo controlamos más que el cuerpo? Pues sí, no, pues va a depender mucho, David. Es verdad que nos es más fácil a veces trabajar con el pensamiento, ahora también el trabajo desde el cuerpo es muy, muy enriquecedor y muy gratificante. De hecho, es muy distinto y son muy distintos los pensamientos que tenemos cuando nuestro cuerpo está en esta actitud que cuando nuestro cuerpo está en esta actitud. Es muy difícil si yo miro hacia arriba, si yo sonrío, si yo llevo mi mirada arriba, abro mi pecho, sostener pensamientos difíciles o tristes. sin embargo, es muy fácil si yo miro hacia abajo, encorvo mis hombros, meto la cabeza, es muy fácil conectar con pensamientos tristes. Por lo tanto, alimentamos lo que pensamos y lo que sentimos también a través de nuestra corporalidad y trabajar la corporalidad nos ayuda mucho a salir de determinados estados emocionales. Podemos cambiar rápidamente un estado modificando nuestra posición corporal, nuestra postura corporal. Podemos incluso cambiar nuestra propia corporalidad y digo cambiarla a medio o a largo plazo. Que una corporalidad más rígida de habitar una serie de pensamientos o una serie de heridas, vamos a decir, que nos llevan a ese querer controlar o a ese perfeccionismo que son las cosas que fundamentalmente hacen que nuestro cuerpo se vuelva rígido. Cuando empiezo a habitar desde el movimiento, desde la danza, desde el cuerpo a danzar más el agua, que es un movimiento más libre, más horizontal y no tanto el fuego que me lleva hacia adelante y que me tensa, empiezo a cambiar y empiezo a relajar la corporalidad. Y cuando relajo la corporalidad son distintos los pensamientos. No son distintos los pensamientos una mañana de domingo cuando te despiertas en la cama y no tienes nada que hacer y estás relajado y que los pensamientos cuando estás en un proyecto que se te acaba el tiempo, que tienes que correr, que te están llamando. ¿Cómo está tu cuerpo en un momento y en el otro? Por eso a veces el levantarnos, el soltar, el sacudir, el dejar ir lo que no necesitamos, el flexibilizar, el movernos. Por lo tanto, podemos modificar nuestras emociones tanto a través del pensamiento como a través de la corporalidad. Y no hablo solo del cuerpo, hablo de la corporalidad que es algo más amplio que solo el cuerpo. ¿Ok? Venga, vamos a seguir adelante. Quedará grabado, Lorea, queda grabado, ¿vale? Lo estamos grabando y lo compartiremos en YouTube de modo que si te pierdes un trocito lo puedes ver después. Vamos a seguir y la invitación ahora es marcarme una meta para este 2021. De hecho, hemos hecho esta semana en este momento, justo después de la magia de los Reyes Magos, para poder seguir haciendo esta carta, ¿no? Esta carta en la cual las cosas ya no se las vamos a pedir a los Reyes Magos, se las vamos a pedir a nuestra parte sabia, a nuestro ser esencial. ¿Y qué es lo que te quieres pedir para este 2021? Y te invito a que escribas ese deseo, esa meta, ese objetivo. ¿Qué deseo lograr para este nuevo año que comienza? Y como digo aquí, es indispensable para conseguir algo en tu vida decidir qué es eso que quieres. Ahora, aquí hay muchos que ya sois coaches, pero hay otros que no. Por lo tanto, una cosita sencilla para esos que ya sois coaches y os lo pongo por aquí, ¿vale? No sé si lo leéis bien, si alguien me puede decir si lo lee bien, yo os lo agradezco porque estas cosas a veces salen del revés, ¿vale? Ok, entonces sale correctamente. Bueno, entonces la idea es que escribáis eso que queréis lograr para este nuevo año que comienza y que lo escribáis de manera que cumpla estos requisitos, que sea una meta smart, que sea una meta inteligente. Y una meta inteligente lo es porque es concreta, es específica, no escribáis algo como quiero ser feliz, ¿no? Porque eso es poco específico. Entonces vamos a escribir algo más específico, pues quiero, no lo sé, cada uno lo que quiera, quiero gestionar mejor mi vida en los momentos, yo qué sé, en los que tengo, me queda poco tiempo para acabar algo y me vuelvo irascible. O quiero gestionar mejor mi calma en mi relación con mis hijos. O quiero, no lo sé, emprender mi proyecto de coaching, que aquí hay muchas personas que acabáis de recibir vuestro título como coach, eso, que estáis en ello, lo que queráis, que sea específico, además que sea medible, que sea algo que cuando llegue el momento podáis ver si realmente lo habéis conseguido, ¿no? si yo digo, pues quiero emprender mi proyecto como coach, pues oye, habrá un momento en el que diga, bueno, ¿cuándo es esto para mí? Esto para mí es cuando tenga mis primeros 10 clientes, es cuando esté cobrando cuánto dinero, es cuando tenga mi página web en el mercado, es cuando esté certificada por ICF o por ASESCO, ¿cuándo para mí? ¿Cómo voy a medir qué he conseguido esto? Si quiero gestionar mejor mi calma con mis hijos, ¿cómo me voy a dar cuenta de que lo estoy consiguiendo? ¿Es cuando ante determinados sucesos no pierda el control y me deje llevar, sino que pueda respirar hondo, pueda responder en lugar de reaccionar? ¿Cuándo es? Además que sea ambicioso, ambicioso tiene que ver con que sea algo que te importe, que realmente te mueva, que tenga un paraqué profundo, que sea algo que es importante, que es relevante en tu vida, que te va a ayudar a dar el do de pecho, que se suele decir, a sacar esos recursos, que además sea realista, que dependa de ti, no te marques un objetivo para 2021 del tipo que acabe la pandemia, porque esto no tiene que ver contigo, o que tus hijos sean más obedientes, o que mañana nos levantemos y no haya ni una gota de nieve en las calles, ojo, como no cojas un pico y una pala y te dediques esta noche a quitar la nieve del mundo entero, no depende de ti, ¿vale? Por lo tanto, algo que sí dependa de ti y finalmente ponte un plazo, aunque sea una meta para 2021, quizá lo quieres para el 31 de diciembre, quizá lo quieres para el 30 de marzo, para el 15 de febrero o para el 30 de junio, no tengo ni idea, márcate una fecha. ¿Lo tenemos? Venga, ok, nos habla Elena de no identificarse tanto con la mente y con el cuerpo, qué interesante Elena, si tenemos un ratito, luego hablamos un poquito más de ello. Ha de ambicioso, María, efectivamente, de ambicioso en la medida en que realmente sea algo importante para ti, algo que te mueva a salir de tu zona de confort. Si no es algo que te importa, que te mueve, que te moviliza, va a ser más difícil que salgamos de la zona de confort. Pensad que cualquier meta nos lleva a sacar nuestro cuerpo de esa zona de confort, ¿no? O por lo menos, como suelo decir yo, ampliar esa zona de confort, a pasar a esa zona de aprendizaje, a esa zona en la que hago cosas diferentes, porque si vengo a hacer lo mismo que llevo haciendo durante toda mi vida, ya nos decía Einstein que los resultados que vamos a conseguir van a ser los mismos que he conseguido durante toda mi vida. Por lo tanto, para conseguir algo diferente necesito hacer algo diferente y solo voy a hacer algo diferente si ese algo me importa. Si ese algo no me importa, ¿para qué me voy a mover? Ambicioso en ese sentido, que te importe realmente. Venga, pues si tenemos nuestra meta, alguien tiene ya su meta, me podéis escribir por ahí, sí, la tengo, tengo mi meta, si alguien quiere incluso compartirnos la fenomenal. Y si no, al menos, si os invitaría a que cuando escribís en el chat, la tengo, nos dice Virginia, muchas gracias Virginia, que cuando escribís en el chat preferiblemente escribáis en la opción de panelistas y participantes, ¿vale? No solo panelistas, porque así podemos compartir todos y las preguntas las vemos todos, que la pregunta de cualquiera de nosotros nos ayuda a los demás, porque cualquier pregunta hace que nuestro cerebro comience a trabajar. Venga, pues vamos a por ello. Tenemos nuestra meta, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a explorar nuestras creencias en relación a esta meta. te has marcado una meta, una meta smart, específica, medible, ambiciosa, realista y temporalizada y seguro que en relación a esta meta hay cosas que crees y acuérdate de que esas cosas que crees son cosas que pueden tener que ver con si es posible o no, con si soy capaz o no y con si me lo merezco o no. Por lo tanto, vamos a ver en relación a mí misma, sobre mí, ¿qué creencias tengo sobre mí en relación a esta meta? Y las escribo. Pueden ser potenciadoras y pueden ser limitantes o puede haber las dos. Por lo tanto, ¿qué es lo que creo sobre mí en relación a esta meta? Imaginaos que he puesto pues quiero emprender mi proyecto de coaching durante este año 2021. Bueno, pues qué creo sobre mí, sobre si es posible o no, sobre si me siento no capaz, si me lo merezco o no. ¿Qué podría ahí describir? Pues creo que tengo las capacidades tal, me cuesta venderme a mí misma, tengo un tema con el dinero, no sé cuánto cobrar, igual no sé qué y no sé cuántos. Cada una, cada uno, lo que vaya surgiendo ahí en relación a esa meta, tanto lo que os ayuda a ir adelante como esas cositas que quizá nos están atando, ¿no? Como un hilito, una cadena que sientes atrás, que te impide en alguna medida o que te hace el camino un poquito más difícil. Y por aquí hay compañeras, qué bonito que nos vais compartiendo, ¿verdad? Formarme para poder ayudar a un tipo de gente, tener un vínculo más fuerte con mi hija, mi propósito es usar más en mi casa y me gustaría en vez de exigir plazo seis meses, qué bueno, Susana, ¿vale? También ya sabemos que también a veces está el rol de poner límites o de pedir, ¿vale? Ahora, depende de muchas cosas, ¿verdad? De la edad de los hijos, del momento, de la importancia del tema, venga, todo eso que has dicho, jajaja, bueno, Eva, ok, pues eso y lo que tú quieras, escribe ahí sobre ti. Venga, cuando lo tengáis, vamos a poner las creencias sobre los demás que afectan a mi objetivo, ojo, todo tiene que ver con tu meta, ¿vale? Entonces, esas creencias sobre los demás, si siento que me van a ayudar o no, si me van a comprar o no, si van a estar disponibles o no, si me van a entender lo que van a pensar de mí, ¿qué cosas hay en tu cabeza que ahora puedes sacarlas fuera? Porque, ojo, solo podemos trabajar con eso de lo que eres consciente, lo que no conoces, no puedes trabajar con ello, por lo tanto, vamos a sacar alguna de esas creencias, no se trata de sacar todas, ¿vale? Como sabéis, además, queda grabado, por lo tanto, si luego queréis sacar más, adelante, que lo podéis revisar cuando queráis. Venga, pues creencias sobre los demás y creencias sobre el mundo, aquí sobre el mundo, quizá es muy general, quizá lo podemos circunscribir y ese mundo, pues imaginaos, ¿no, Eva, que decía, todas las que he dicho, pues el mundo puede ser el sector del coaching o puede ser las personas interesadas en, o pueden ser los padres, las madres, las familias, no lo sé, la economía, el mercado, no sé cuál es tu meta, por lo tanto, dependiendo de cuál sea tu meta, circunscribe esto del mundo a esa parte del mundo que está afectando ese objetivo o esa meta que tú te has marcado. Nos dice por aquí Virginia, una de mis metas este año es ser coach para ayudar pero una de mis creencias es que aunque soy capaz sufro de parálisis por análisis. Ok, Virginia, venga, pues quédatela, quédatela porque ahora vamos a ir trabajando sobre una de esas creencias la que cada uno o cada una elijáis, ¿ok? Por lo tanto, si me vais diciendo que estamos listas, listos para seguir adelante, yo sigo adelante. Es importante que tengáis al menos una creencia sobre mí, una sobre los demás y una sobre el mundo y si alguna es limitante, pues mucho mejor, digo mucho mejor no porque yo me alegre de que tengáis creencias limitantes, ojo, sino porque la idea es trabajar con esa creencia que ahora penséis, ¿no? que sintáis así a primera vista que puede ser una que más dificultades os planteo, o esa, que si fuese la primera que pudiese reconsiderar un poquito, que pudiese cuestionármela un poquito, me ayudaría a ir avanzando. Venga, pues vamos a ella. Entonces, llega ese momento, llega el momento de coger, elegir la creencia que deseo cuestionar. De modo que si queréis incluso nos podemos, igual hay quien la tiene ya muy clara, ¿vale? Pero si alguien no, y de hecho lo podemos hacer todos por si hay algo que cambia, podemos permitirnos cerrar un poquito los ojos. Vamos a cerrar un poquito los ojos, todas y todos juntos. Vamos a poner las plantas de los pies ahí bien apoyadas en el suelo. Esto nos ayuda. con esa energía de estabilidad que nos da la madre tierra, la pachamama, la confianza, la seguridad de sentirnos sostenidos, sostenidas. Voy a permitirme respirar tranquilamente, inhalar, inspirar para inspirarme, exhalar para dejar ir, lo que ya no tenga sentido, lo que necesite soltar, ¿verdad? Como esa nieve purificadora que se lleva tantas cosas. y desde ahí voy a permitirme conectar con esa meta, con ese objetivo, manteniéndolo en el cielo de mi mente, quizá como una palabra, quizá como una frase completa, eso que quiero para el 2021, incluso quizá como una sensación física, como una emoción que me conecta con eso que quiero lograr, como un color, como un conjunto de todo ello, de palabras, sonido, color, sensación, lo que sea está bien, se trata de conectarme con eso, no de buscar nada, con esfuerzo, solo de dejar que llegue, de hacer espacio a esa meta, a esa palabra, a esa sensación, y con eso en mi mente simplemente preguntarme qué creencia, qué idea, qué pensamiento es ese que me gustaría cuestionarme, reconsiderar, transformar, que me puede ayudar a conseguir esa meta, que si lo veo de otra manera, si me permito reconsiderarlo, va a ser beneficioso para mí, para ti. ¿Cuál es esa creencia, ese pensamiento, esa idea, ya sea sobre mí, ya sea sobre los demás, ya sea sobre el mundo, esa que está cobrando fuerza, esa que está apareciendo ahí en forma de lo que sea, de palabra, de frase, de sensación, simplemente voy a mi ritmo, abriendo mis ojos y tomando nota de esa idea que quiero reconsiderar, esa creencia que quiero cuestionarme, que realmente quizá no sea tan cierta. Y la voy escribiendo, la tengo por ahí a mano, y la voy por aquí hay compañeros y compañeras que con mucha generosidad nos están compartiendo, ¿verdad? Ese que no me van a tomar en serio o que se me va a pasar en 2021 y no lo voy a hacer, no voy a dar los pasos. Venga, pues si es esa y si ha cambiado o se ha transformado en algo, la vamos escribiendo por ahí esa inseguridad, quizá le puedes dar forma de pensamiento no en ídigo en el sentido de que la inseguridad es más como una emoción o una sensación, quizá puede ser pues me siento insegura o tengo miedo a, no sé, al éxito, al fracaso o a no tener las respuestas o a no saber qué hacer, ¿no? ¿Qué sería como una frase? Ese miedo a desprenderme del ego, nos dice Elena o quizá pensar que no voy a tener la voluntad suficiente como nos dice también otra compañera por aquí, ¿verdad? Lo haré bien, ¿qué dirán? Vamos a centrarnos en una de estas creencias, gracias a ti, Noemi. Dicho esto, vamos a ver qué pasitos vamos a seguir para ir transformando esta creencia todos juntos y voy a continuar un poquito con los tres pasitos tres pasitos que digo pasitos pueden ser grandes pasos o pueden ser pasitos pequeños, ¿no? Pero ¿qué tres pasos hay o vamos a trabajar juntas, juntos para ir transformando esta creencia? La primera parte o el primer paso tiene que ver con analizar la fundamentación de la creencia. ¿En qué se basa esta creencia? ¿Por qué he llegado a creer esto de alguna manera? Esta sería la idea. Entonces imaginaos que trabajamos con una creencia yo había una creencia que tenía hace tiempo además cuando empecé en el mundo del coaching hace doce años ahora y era la de que yo no era buena vendedora y sobre todo que yo no sabía venderme bien y esta era una creencia que yo tenía y que cuando vas a empezar a emprender y a vivir de lo que tú sola o tú solo ganas pues es una creencia importante hasta ese momento yo llevaba pues no sé si 15-16 años trabajando por cuenta ajena había trabajado en tres empresas diferentes y bueno pues cuando yo llegaba a un puesto de trabajo por las mañanas el trabajo estaba ahí por lo tanto yo no tenía que generar ese trabajo el trabajo estaba aparecía porque había otras personas que vendían que se encargaban de que la compañía o la empresa tuviese trabajo y yo cobraba por hacer ese trabajo claro cuando tú vas a emprender cuando te vas a hacer autónomo vas a montar tu propio negocio etcétera el trabajo tienes que crearlo tú de alguna manera los clientes pasan a través de ti y yo tenía esta creencia de que no era buena vendedora por lo tanto pues bueno esta creencia tenía un coste y también un beneficio y quizá nos cuesta y este que es el segundo paso y ahora vamos a explorarlos un poquito más en profundidad si te vas a ir respondiendo tú sola o tú solo cositas que vamos a ir preguntándonos quizá nos cuesta a veces cuando alguien te dice oye ¿y qué beneficio te trae pensar que no eres buena vendedora? y claro lo primero que nos viene a la cabeza que es pues ninguno pues a ver cómo me va a traer beneficio lo que me trae es problemas porque si yo creo que soy buena vendedora pues claro no voy a tener clientes porque lo voy a hacer mal me voy a poner nerviosa voy a estar pensando qué dirán tal ningún beneficio sin embargo todo pensamiento al igual que todo comportamiento y al igual que toda emoción tiene una intención positiva tiene un beneficio todas las cosas que creemos las cosas que hacemos y las cosas que sentimos de alguna manera están trabajando para nuestro bien de hecho incluso nuestro ego está trabajando para nuestro bien está tratando de protegernos de lo que consideran peligroso amenazante de todo aquello que cree que nos va a hacer sufrir que nos va a causar dolor de hecho nuestro ego se preocupa de que no hagamos nada nuevo ni diferente porque en cualquier cosa nueva o diferente puede haber un peligro y en ese peligro podemos sufrir podemos sentir dolor ¿qué es lo que ocurre? que claro si hiciésemos caso siempre de esto nunca podríamos cambiar nunca podríamos crecer hoy seguiría siendo ayer mañana seguiría siendo hoy y por tanto seguiría siendo ayer y siempre vivirías en el pasado nunca habría un presente ni un futuro porque siempre seguirías creyendo lo mismo ahora quédate con la idea y ahora la profundizamos de que esa creencia que has escrito ahí quiere algo bueno para ti igual la manera en la que te lo quiere mostrar traer no es la más hábil no es la más inteligente no es la que necesitas en este momento de tu vida pero es que no lo sabe esa parte de ti no lo sabe está trabajando para tu propio bien y hasta que no te reconozcas eso no le reconozcas eso a esa voz interna va a ser muy difícil que puedas transformar esa creencia porque no vas a partir de lo que hay no vas a aceptar y no vas a darle un espacio y un lugar y cuando le das espacio y lugar a esa voz esa voz se relaja esa voz sabe que está siendo escuchada atendida y que estás a cargo de la situación pero si no la escuchas que va a seguir insistiéndote llamando a tu puerta para que le hagas caso porque si no puede ocurrirte algo muy peligroso como lo del pueblo de Gabriel García Márquez por lo tanto toda creencia tiene un coste y un beneficio ¿y cuál es el tercer paso? pues el tercer paso tiene que ver con buscar otras explicaciones posibles con buscar otras maneras de verlo otras percepciones otros modos de pensar otras ideas por lo tanto vamos al paso 1 y en el paso 1 ¿qué nos vamos a preguntar? bueno pues ¿en qué me baso? para dar por cierta esta creencia por lo tanto cada una cada uno con ese papel y ese boli escribimos ¿en qué fundamento yo esta creencia? ¿en qué me baso? ¿en qué me basaba en su momento para creer que yo no era buena vendedora? pues yo podría ahí escribir cosas ¿no? del tipo pues yo que sé en las reuniones de equipo de no sé cuándo pues cuando traía una idea yo percibía que no me hacían ni caso y que las ideas que iban adelante pues eran las de mi compañero fulanito o en una ocasión que quise convencer a no sé quién de no sé qué cosa pues es que no lo conseguí o cuando tenía que argumentar algo o tal pues resulta que me ponía muy nerviosa no me lo acababa de creer y nadie daba credibilidad a lo que yo les decía y en base a esto fui forjando la idea de que yo era mala vendedora pensar que una creencia al final es como un tablero al cual le vamos poniendo patitas esas patitas son pequeñas evidencias que en un momento dado vamos dando por ciertas cosas que escuchamos a nuestros padres a nuestros jefes a compañeros a nuestra pareja que no las filtramos no las cuestionamos las damos por verdad y al final vamos poniendo tantas patitas a ese tablero que se convierte en una mesa totalmente estable y sólida que es muy difícil destruir que es muy difícil de alguna manera tirar abajo pues bien nuestras creencias están forjadas en base a estas pequeñas evidencias que no son ni ciertas ni inciertas que simplemente son cosas que en un momento vimos y en las que fijamos nuestra atención porque seguro que también había muchas otras cosas que te hablaban de lo contrario y que sin embargo diste por hecho que eran normales en las que no pusiste tu atención y por lo tanto no te ayudaron a quitar patitas por lo tanto pregúntate en qué basas esto y cuando te preguntas en qué lo basas en qué basas que esto es verdad vete a los hechos descriptivos los hechos descriptivos son lo que ocurrió de verdad no lo que yo imaginé que ocurrió no lo que yo pensaba o el porqué o el juicio que elabore no qué ocurrió de verdad en un momento dado alguien me dijo oye este informe no sirve porque no sé cuántos o le faltan datos o qué ocurrió realmente qué hechos descriptivos apoyan esa creencia que tú tienes ahora descriptivos objetivos que todos nos podamos poner de acuerdo en esos hechos ¿ok? vamos a analizar esa fundamentación y no te preocupes de que los haya porque obviamente los hay si no hubiese hechos descriptivos pues realmente no tendríamos esta creencia ¿no? entonces hay cositas en las que nos hemos ido apoyando para dar esto por cierto de hecho por aquí ¿no? Susana nos dice pues me baso en que ya me lo he propuesto en otras ocasiones y al final sigo igual ¿vale? podría Susana escribir quizá ahí en qué ocasiones concretamente te lo has propuesto y qué es lo que te propusiste concretamente ¿no? porque quizá lo que te propusiste en ese momento no es exactamente igual a lo que te estás proponiendo ahora o igual sí y necesitamos encontrar otra manera de Virginia nos dice me baso en que soy reincidente y siempre me pasa lo mismo me ilusiono y luego después de analizar pros y contras me quedo siempre en bucle en esta fase y no actúo ok fijaos vamos a hacer una cosa que os invito a hacer desde ya y es a empezar a separar el verbo ser de las cosas que hacemos o no hacemos ¿vale? ¿por qué os digo esto? porque claro si yo ya me digo soy reincidente o ya me digo pues no tengo fuerza de voluntad pues estoy hablando de lo que soy y lo que soy es muy distinto a lo que hago porque muchas veces nos planteamos si tenemos fuerza de voluntad suficiente y yo me pregunto ¿no hay cosas en las que de verdad tienes fuerza de voluntad? os pongo un ejemplo muy tonto de ayer mi hijo menor va a hacer 18 años este mes y que algunos días él me dice que es que es vago y entonces como es vago pues entonces pues hombre por eso no estudia lo suficiente y yo le digo no Javier tú no eres vago de hecho ser vago no es una cualidad del ser ser vago es una actitud uno puede tener un comportamiento de vagancia en un momento dado y en otro momento no yo de hecho te veo muchas veces con una voluntad tremenda invirtiendo muchísimo tiempo en cosas que te gustan ayer con el tema de la nieve pues varios vecinos en la urbanización bajamos a quitar nieve para liberar las rampas de los garajes los portales dentro de la urbanización y hacer caminos libres pues sobre todo por la gente mayor que pudiese pasar y tal pues fue el primero que bajó el que más tiempo se tiró con una pala que hoy está deslomado con una pala que tenía de los jardines y tal quitando nieve como un loco estuvo como tres horas quitando nieve con un rastrillo tal yo me pregunto ¿eso es ser vago? ¿eso es ser reincidente? no es que hay cosas que no son cualidades del ser son comportamientos actitudes en relación a determinadas tareas que emprendemos con una actitud distinta en función de nuestras creencias de los beneficios que creemos que nos van a aportar por lo tanto es muy distinto ser estar hacer es muy distinto yo no soy vago yo no soy mal vendedor yo no soy reincidente yo hay situaciones en las que reincido y tendré que descubrir por qué reincido en ese tipo de situaciones y no en otras por qué en estas tengo voluntad y en estas otras no qué hay ahí detrás que me lleva en algunos casos a salir de la zona de confort y en otros a quedarme porque no tiene que ver con quién soy ni con lo que eres tiene que ver con lo que en un momento dado te permites o no te permites hacer por lo que crees de ti lo que crees de los demás lo que crees del mundo y fundamentalmente por nuestros miedos que somos seres humanos vamos a partir de ahí por lo tanto validemos nuestras creencias validemos nuestros miedos porque todo eso nos ha ayudado a llegar hasta aquí hoy por lo tanto bendito sea otra cosa es que mañana queramos que sea diferente pues el mañana se empieza a construir hoy ok vamos a por él venga seguimos qué evidencias hay en contra y entonces aquí llegamos a este punto en el que estábamos ahora gracias a vosotras evidencias en contra momentos en los cuales sí que tengo voluntad momentos en los cuales hago cosas de maneras diferentes momentos en los cuales sí que tengo ese vínculo fuerte y estrecho con mi hija momentos en los cuales pienso que las cosas me van a salir bien venga vamos a escribir y ahí cebaros venga ahí cebarse esas evidencias que hay en contra algo que me dicen los demás que aunque yo no le dé mucho crédito yo cuando creía una evidencia que para mí fue un cambio importantísimo y es que me acordaré siempre porque os digo empecé hace 12 años con esta idea de que yo era muy mala vendedora de que yo no sabía vender de hecho y fui a una entrevista a una empresa ya siendo coach a vender un proyecto de coaching y de hecho a vender digo entre comillas y ahora os digo por qué de hecho yo empecé a contar lo que era y de pronto un tío de aquella empresa me acuerdo de la sala de la mesa de todo me miró y me dijo qué buena vendedora eres me quedé flipando claro imaginaos cuando tú tienes la creencia y claro cuál fue mi aprendizaje es que yo hoy no creo que esté vendiendo creo que lo que estoy haciendo y es mi creencia y por lo tanto me sirve que lo que estoy haciendo es compartir lo que sé compartir en lo que creo compartir lo que me ilusiona y cuando hago eso claro los demás sienten que soy muy buena vendedora pero es que yo no siento que esté vendiendo yo lo que siento es que estoy compartiendo eso que realmente creo que puede transformar tu vida que puede transformar el mundo y cuando yo me asocio a esta sensación que tiene que ver con la pasión que tiene que ver con la autenticidad que tiene que ver con la coherencia con que lo que siento pienso y hago esté alineado todo cambia y entonces puedo decir anda pues igual no es que sea mala vendedora igual es que si te voy a contar algo que es que ni yo me creo que es lo que me ocurría en partes anteriores de mi vida que no me creía aquello que estaba contando en determinados ámbitos o esferas porque no eran ni mis decisiones ni era aquello con lo que yo me sentía alineada a nivel de valores pues claro que me sentía mala vendedora porque me sentía inauténtica porque no me sentía coherente porque lo que realmente yo creía desde dentro en quien yo era y lo que te estaba contando no se correspondía internamente en mí y entonces había una desalineación y esa incoherencia uno la percibe en forma de inseguridades de miedo etcétera etcétera cuando yo no soy la beneficiaria si tomo acción que bueno y en ocasiones en exceso es cuando trabajo para mí cuando aparece el bloqueo Virginia fíjate que bonito cuestionarse desde ahí el merecimiento porque entonces no tiene que ver con si es posible o no es posible no tiene que ver con si eres capaz o no eres capaz tiene que ver con si inconscientemente sientes que tú mereces el tiempo para ti el tiempo lo que sea el tiempo el cariño el recibir el tomar y muchas veces los seres humanos entramos en este desequilibrio que pensamos inconscientemente repito si es que no hacemos las cosas porque seamos tontos ni estemos locos las hacemos porque hemos introyectado un patrón y si desde ese patrón desde pequeñitos pensamos o construimos una realidad del mundo en la cual para recibir yo tenía que dar pues me paso la vida dando 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 para sentirme merecedora del recibir y cuando me doy a mí puede incluso que me sienta egoísta porque no estoy haciendo lo suficiente por los demás y esto es verdad no es mentira es mentira porque el equilibrio es dar y recibir porque el mundo es un lugar donde el equilibrio entre el dar y el recibir está en la orden del día la naturaleza nos da todo solo necesitamos estar abiertos a recibirlo por lo tanto porque no vamos a recibir de los demás vemos aquello que rebosa de nosotros imaginaos un vaso de agua que se llena se llena se llena y que el agua brota y ese agua que brota cuando sale riega todo a su alrededor ahora que ocurre si no te permites llenar el vaso de agua das todo el agua que tienes y te queda seca o te queda seco ya no puedes dar más por lo tanto para dar es importante recibir y la cuestión no está en esperar a recibir de los demás porque cuando esperamos en recibir de los demás sabéis lo que pasa que generamos aquí como una especie de parece como la contabilidad el debe y el haber y entonces si en el debe o en el haber hay más pues al final generamos insatisfacción generamos incluso ira porque doy mucho y no me devuelve y hay como una cuenta que hubiese de alguna manera que equilibrada sin embargo cuando yo me permito darme a mí misma entonces todo lo que puedo dar a los demás lo hago desde la verdadera generosidad desde el altruismo verdadero porque ya no estoy necesitando recibir para llenar mi vaso porque me ocupo yo de llenar mi vaso y esto os lo digo para ver si me lo aplico a mí misma vale o sea que no creáis que os estoy dando aquí una charla esto realmente tiene que ver mucho conmigo y esto me lo recuerdo muchas veces a mí misma esa imagen de ese vaso o de ese pozo o de esa jarra de lo que queráis ver o sentir o pensar que necesitas alimentar tú misma para que a partir de ahí ese agua que emana o que brota sola no sea como algo que te tienen que devolver porque ya te ocupas tú de regar tu huerto tu jardín de alguna manera y desde ahí sí quedamos desde la verdadera solidaridad o el verdadero altruismo y me voy un poco del tema pero espero que ayude porque me vais me vais retroalimentando que ayuda por lo tanto venga vamos ahí vamos con el siguiente paso que es identificar el coste y el beneficio vale pues aquí que nos vamos a preguntar a ver si yo sigo pensando de la misma manera si esta creencia alintante que he identificado me la quedo ya para los restos de la vida para siempre que coste físico emocional económico lo que queráis va a tener para mí e incluso para mis seres queridos que pierdo de alguna manera si instalo esta creencia y no me permito cuestionármela que voy a perder a nivel físico a nivel emocional a nivel económico incluso a nivel de contribución porque muchas veces estas creencias del tipo soy mala vendedora o tengo este maravilloso proyecto que tenéis muchas por ahí y pues por esto que creo de que me falte voluntad o que si no sé cuánto pues resulta que estoy privando al mundo de algo maravilloso imaginaos que alguien descubriese un medicamento extraordinario yo que sé contra el cáncer y que porque se crema el vendedor o que van a pensar que es un prepotente o que se cree mejor que nadie o tal y digo yo no lo voy a contar no sea que piensen pues por dios que no prive al mundo de eso por lo tanto lo mismo con vuestros talentos con vuestros recursos y vamos ahora a para qué nos sirve este pensamiento pensar de esta manera esto que os habéis escrito que nos limita para qué me servía a mí pensar que era mala vendedora en qué me apoyaba esto en qué me ayudaba de qué me protegía cuál era el beneficio y probablemente no tengo una sola respuesta ahora sí que puedo encontrar respuestas pues hombre si yo pienso que soy una mala vendedora pues bueno pues pobre de mí oye si no he sido capaz en este caso concreto de vender este proyecto pues que ya lo sabía yo que no era una buena vendedora por lo tanto es esto como de ponerme la venda antes de la herida y me parece como que voy a sufrir menos porque ya anticipo el resultado y por lo tanto es como que me voy preparando para esto que es difícil por lo tanto quizá esa era la intención positiva protegerme de ese dolor de ese sufrimiento claro si yo me digo soy una vendedora extraordinaria encima se lo digo a la gente luego voy a vender un proyecto y me dicen que no pues claro que van a pensar de mí que voy a pensar incluso yo de mí ahora si ya voy de mano pensando bueno es que esto a mí no se me da muy bien o es que es difícil o es que la situación no es la mejor o es que hay una pandemia o es que claro la economía o es pues son cosas que de alguna manera me van protegiendo de algo de que te protegen a ti ok venga pues vamos a escribirnoslo por ahí cada uno lo nuestro y ojo esto de lo que me está intentando proteger agradezcámoslo agradezcámoslo porque os recuerdo cuando os hablaba hace un momentito de esa vocecita del ego que me dice no hagas esto no eres bueno en aquello o tal o fíjate que mal o que vergüenza o lo que van a pensar cosas que nos dice el ego a todos nosotros en nuestro día a día está tratando de protegernos de algo de ese sufrimiento de ese dolor ahora que ya no es útil que no es hábil que ya no me sirve pues también es cierto pregúntate ¿quién serías sin esa creencia? ¿quién sería sin ese pensamiento? si de verdad ahora pudieses hacer no sé si habéis visto las pelis de Harry Potter a mí me encantaron las he visto varias veces con mis hijos no sé si os acordáis del pensadero este que tenía Dumbledore en su despacho que podía sacarse así los recuerdos y tal y los echaba ahí y luego cuando quería rememorar uno lo cogía y se lo volvía a poner si pudiésemos como sacarnos ese pensamiento esa creencia y echarlo después de agradecerlo después de darnos cuenta de que nos ha servido para algo ojo porque nos traía un beneficio nos está aportando algo aunque sea de modo como os digo poco útil poco beneficioso pero hay algo que nos aporta ¿quién serías? ¿qué podrías hacer distinto? ¿a qué te atreverías? ya mañana si no tuvieses ese pensamiento sin esa idea pues venga vamos a permitirnos escribir ahí una frasecita de quién sería yo sin ese pensamiento ¿qué me permitiría que ahora no me estoy permitiendo? ¿qué podría hacer distinto que quizá aún no estoy haciendo? ok con lo que tengamos vamos a irnos al paso 3 que es ir buscando un pensamiento o una creencia alternativa a esta con la que empezar y me voy a empezar preguntando bueno ¿qué otras posibles interpretaciones hay a esto que yo me estaba contando al inicio? pues quizá como os decía yo antes no es que yo era mala vendedora sino que no creía en aquello que realmente le estaba compartiendo a los demás o que no me creía ni yo misma esto que estaba vendiendo es distinto estamos hablando de un comportamiento de un tema concreto etcétera por tanto ¿qué otras interpretaciones hay a esa creencia que hemos empezado a trabajar juntos? ¿desde qué nuevos lugares la puedes observar? ¿qué otros hechos hay que quizá no has tenido en cuenta? otras situaciones otras experiencias que no has tenido en cuenta y que apoyan que realmente eso no siempre es cierto no es verdad puede que ocurra en algunos casos en otros no depende de cómo lo interpretes depende de hacia dónde ¿verdad? hacia afuera hacia adentro ¿qué otros hechos hay? que no has tenido en cuenta ¿en qué situaciones? esto no fue verdad fue diferente conseguiste cosas en relación a esta creencia ¿y qué podrías pensar ahora? ¿qué podrías creer ahora? ¿qué podrías empezar a decirte ahora que te fuese más útil en esta situación en relación a esta meta que te has marcado para 2021 y que no tiene que ser lo opuesto a lo que creías antes de hecho es difícil cambiar una creencia en poco tiempo por el opuesto si en un momento dado yo creía no soy buena vendedora pues hacerme unas preguntitas y decir pues soy la mejor vendedora del mundo mundial pues ojo igual no me lo acabo de creer ahora ¿y si me digo esto de bueno pues es que hay situaciones en las cuales cuando no creo realmente lo que estoy ofreciendo y no me siento bien con ello pues me siento nerviosa tal y creo que no lo hago lo mejor que puedo sin embargo hay otras situaciones en las que cuando sí creo en ello cuando realmente a mí misma me convence cuando me siento coherente con esto pues es que lo vendo extraordinariamente porque ya es que ni es vender para mí es como compartir aquello que realmente conozco que sé que funciona que sé que te va a ayudar que sé que te va a servir y que puede contribuir por lo tanto ¿qué podrías pensar que te fuese a ti más útil para ese objetivo que te marcas que quieres conseguir en 2021? y si alguien nos quiere compartir por ahí esa nueva manera de verlo ese nuevo pensamiento esa nueva idea ahí tenemos el chat abierto para poderlo hacer todas juntas y juntos si es bueno que aunque no lo escribáis en el chat os lo escribáis en vuestro papel ese pensamiento que te sería más útil a partir de este momento porque cuando escribimos algo nos comprometemos mucho más con ello y además es bueno incluso que a partir de ahora lo pongáis en algún lugar lo podéis decorar podéis hacer una cartulina podéis hacer un dibujo lo que queráis que os ayude a estar en conexión con ello creer en lo que quieres hacer ok puedes ponerlo incluso más personal creo en lo que quiero hacer en lugar de ponerlo como en infinitivo que parece como que lo alejamos un poquito de nosotros para poder cambiarlo tengo que intentarlo ahí igual Aurora quizá en lugar de tengo que para cambiarlo me voy a dar permiso para intentarlo por ejemplo el tengo que nos conecta mucho como con la obligación y cuando es algo que quiero es mejor que surja desde el voyá el hijo para poder cambiarlo elijo intentarlo voy a intentarlo voy a dar el primer paso etcétera siento lo que hago muchas gracias María José se me escapa 2021 y no voy a hacer nada transformado voy a fluir y disfrutar de lo que estoy haciendo y que es lo que quiero hacer muy bueno Cris venga pues ahí vamos a ir dar dándole a esto pensar que no intentarlo generaría una emoción peor ok Elena a veces nos sirve el negativo de la cuestión al final más me vale intentarlo que arrepentirme de no haberlo intentado esta sería un poquito la idea ok venga pues vamos a por ello me entrego a la confianza esto es extraordinario píldoras transformadoras la confianza básica que siempre nos sostiene que es la madre tierra no podemos caer más abajo que la tierra por lo tanto la tierra siempre nos va a sostener percibamos esa confianza venga va a ser más fácil cumplirlo claro que sí pues vamos a seguir vamos a continuar que tenemos media horita por delante Carl Jung nos dijo ya una frase que seguro que muchos de vosotros y vosotras conocéis que es esta de lo que resistes persiste ok ya tenemos identificada esa creencia que ya casi os diría que es antigua casi ya que es del 2020 y tenemos este nuevo pensamiento esta nueva manera de mirarlo que está naciendo que está emergiendo ¿no? ¿qué es lo que sucede? que a veces nos atamos a lo antiguo entonces vamos a hacer juntos una cosita que quizá alguno o alguna de vosotras ya hayáis hecho conmigo en algún curso ahora nos vamos a permitir hacerlo aquí todos juntos y es que vamos a imaginar que esa vieja creencia esa antigua creencia que teníamos en 2020 que hemos identificado hace un ratito y que hemos escrito y estamos cuestionándonos la tenemos en nuestra mano en nuestro puño da igual derecho que quiera de manera que cógela en la mano cógela en el puño y aprieta esa creencia no nos vamos a aferrar a esa creencia porque esta creencia claro nos ha servido acuérdate de que te estaba protegiendo de algo te traía un beneficio aunque sea oculto aunque esté escondido aunque esté mal entendido pero tu ego piensa que esa creencia antigua le sirve por lo tanto está ahí mantén esa creencia ahí en el puño y aprieta aprieta mucho aprieta mucho porque esa creencia ha formado parte de ti mucho tiempo y por lo tanto compañero compañera no la quieres perder tan fácilmente ya nos dice Jung que lo que resistes persiste por lo tanto cuanto más aprietes y os juro que me estoy clavando las uñas en la mano más dolor hay porque el sufrimiento es nuestra resistencia al dolor por lo tanto más vas a sufrir cuanto menos te permitas soltar y ahora te voy a invitar a que cuando yo cuente tres aprieta fuerte 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 cuando cuente tres sueltes muy rápido vale venga un dos tres suelta duele verdad alguien le ha dolido al soltar puede ponernos alguien ahí si le ha dolido a mí me ha dolido cuanto más fuerte hayas apretado cuanto más te hayas resistido a soltar más te ha dolido cuando sueltas duele verdad Cris duele Elena ok vale vamos a repetir primero relajamos un poco la mano vale soltamos venga va pues bueno vamos a volver a quedarnos con esa creencia antigua esta que nos hace sufrir pero chicos los seres humanos somos así a veces es que nos gusta tener razón aunque sea para sufrir así que venga apretamos ahí otra vez apretamos otra vez la diferencia va a ser que ahora cuando yo cuente tres vas a empezar a soltar pero muy despacito suave a tu ritmo vas a empezar a soltar al ritmo que tú necesites soltar para que duela menos uno dos tres vamos soltando flojito flojito vamos notando cómo se libera eso cómo lo dejamos ir de hecho podemos abrir cerrar cada uno a su ritmo venga va y me compartís por ahí si ha dolido un poquito menos si ha sido un poquito más fácil este segundo soltar porque cada uno cada una tenemos nuestro ritmo para soltar ha sido fluido muchas gracias Mónica más agradable a veces sigue doliendo un poquito sobre todo porque claro la hemos llevado con nosotros tanto tiempo que es difícil y a veces estamos como agarrotados rígidos porque como nos decía Jun el dolor es el precio que pagamos él decía por aferrarnos él decía por resistirnos al cambio yo os digo aquí por aferrarnos a nuestras viejas creencias y efectivamente cuanto más te aferras más duele más duele porque más te resistes y puedes soltar rápido puedes soltar despacio puedes soltar como quieras pero suelta porque si como nos dice Patricia no queremos soltar vamos a seguir pagando el precio durante toda nuestra vida ese coste físico emocional económico mental por lo tanto permítete el ritmo que necesites permitirte pero vamos a ir soltando poquito a poco y con esta metáfora hay una frase muy bonita de Lao Tse que dice un día decidí dejar de resistir para que lo que tuviese que doler doliera lo que tuviese que nacer naciera y lo que tuviese que ser fuera o lo que tenga que ser sea y es en este dejarnos dejar de resistirnos a lo que es o dejar de aferrarnos a lo que queremos que ser cuando empezamos a dejar de sufrir porque empezamos a dejar de resistirnos a la realidad y abrirnos al cambio que queremos ver en el mundo y vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio que tiene que ver con una visualización que voy a guiaros y que vamos a hacer en grupo para afianzar vuestra nueva creencia por lo tanto como entiendo que ya tenéis escrita vuestra nueva creencia esta que hemos escrito antes cuando decíamos ¿qué es esto que puedo pensar ahora que me sea más útil? ¿cuál es ese nuevo pensamiento? si alguien no la tiene todavía muy clara un momentín para escribirnosla ¿vale? podemos escribirla como la frase entera o podéis incluso resumirla como habéis hecho algunos aunque tengáis ahí la conexión con la creencia con una palabra antes alguien decía automotivación o decía yo que sé poner foco ir adelante lo que queráis pero vamos a tener nuestra nueva creencia como muy presente ¿vale? porque vamos a ir recorriendo el círculo el circuito que de manera natural hace que se instale una creencia en nuestra vida de hecho todas las creencias todo lo que creemos hasta este momento de nuestra vida se ha ido asentando de una manera natural un momento dado en que creíamos todos en los reyes magos o en papá noel o en quien fuese ¿no? ahora a nuestra edad pues ya no sé si creéis o no pero si creéis es de otra manera es de una manera diferente ¿no? y no es que un día uno dijese hoy voy a creer en esto mañana no voy a creer sino que es como que de manera natural hay creencias que hemos ido dejando y hay otras creencias que se han ido instalando en nuestro día a día y esto tiene un proceso y este proceso tiene que ver con este circuito que os comparto ahora aquí ¿no? que empieza de hecho os lo voy a compartir también en esta hojita que igual nos es más fácil verlo porque tenemos los numeritos ¿no? comienza por el punto uno y el punto uno es quiero creer quiero creer mi nueva creencia y hay momentos en los que todavía no la creo porque de hecho la acabo de escribir me estoy cuestionando la anterior y bueno la quiero creer realmente espero que la queráis creer porque si no nos lo queremos creer pues ya no podemos desconectar ¿vale? ahora hay ese momento en el que quiero creer esto nuevo quiero creer que es posible quiero creer que yo puedo quiero creer que en este 2021 lo voy a intentar y lo voy a hacer diferente y para creer ya que quiero creer necesito abrirme a creer que es el puntito dos si no me abro a creer si no me lo permito ¿cómo me lo voy a creer? por lo tanto ese abrirme a creer me va a permitir puntito tres arriba creer ahora por lo tanto quiero creer me abro a creer esto me doy permiso para creérmelo para creer que es posible para mí que soy capaz que me lo merezco y va a llegar un momento en el que me lo voy a creer y entonces en ese momento vamos al puntito cuatro que es ese que tenéis ahí donde me abro a dudar de la anterior creencia porque puede haber un momento y esto no es negativo en absoluto es un momento natural en el que me empiezo a cuestionar y en el que está la nueva creencia y la antigua y digo vale me creo ya la nueva pero ojo es que también la antigua está aquí y de repente no sé si os acordáis de esto de los reyes maos quizá alguien recuerde si se lo contó un hermano o si se lo dijo un amiguito en el cole y hay un momento en el que tú empiezas a creer que es verdad que son los papás pero por otro lado no lo quieres creer del todo y entonces dices no pero no puede ser y entonces conviven las dos creencias y esto hay veces que sucede en nuestra vida y necesitamos abrirnos a dudar de la antigua para que la nueva se instale y hay un momento en que la antigua pasa a ser ese último puntito que tenemos ahí que es el solía creer solía creer que los reyes magos existían ahora sé que son los papás solía creer que no tenía voluntad suficiente para hacer algo ahora sé que cuando realmente creo en ese algo y me doy permiso para ir a por ello y sé que me lo merezco claro que tengo voluntad esta y toda la del mundo y entonces llego a ese confío y vamos a hacer esto juntos compañeros y compañeras ¿os parece que lo hagamos juntos? voy a dejar de compartir pantalla en este momentito ¿vale? y lo que os voy a invitar a hacer es al igual que hemos hecho antes vamos a cerrar los ojos y vamos a conectar en ese espacio de la mente con esa nueva creencia con eso que quieres creer vamos a ese primer paso de nuestro círculo y vamos a ir transitándolo dentro de nuestro propio cuerpo vamos a ir dando estos pasitos por lo tanto el primer paso es pies bien anclados al suelo nuestras plantas de los pies las palmas de las manos sobre los muslos sobre el regazo la espalda estirada una posición hervida digna con el mentón un pelín metido hacia dentro para sentir una línea que une mi coronilla con mi coxis con ese hueso sacro sagrado esa fontanela esa fuente que me une a lo que hay arriba el hueso sacro a lo que hay abajo y desde ahí empiezo a respirar tranquilamente y voy dando permiso a esa creencia a esa nueva creencia que quiero creer a instalarse en mi mente en mi cuerpo en mi corazón y de hecho me la puedo repetir en el silencio de mi mente eso que quiero creer quiero creer y relleno ese espacio relleno ese espacio en blanco ese lienzo que empiezo a escribir hoy y voy permitiéndome sentir como es estar abierta abierto a creer a creer esta nueva idea sobre mí sobre la vida sobre el mundo sobre lo que es posible de lo que soy capaz lo que merezco como es un cuerpo abierto a creer y voy notando voy percibiendo mi cuerpo esa apertura como es tener mi mente abierta a creer esta idea como es un corazón abierto que abraza esta posibilidad como es un cuerpo abierto a creer como percibes este darte permiso como lo sientes como lo notas que cambia que cambia en tu corporalidad en tu respiración como es este abrirse como es recibir este nuevo pensamiento esta creencia dejar que empape todas las células de tu cuerpo cada neurona de tu cerebro cada milímetro de tu piel cada hueso cada músculo como es esa apertura para poco a poco ir imaginando que das un paso interno hacia ese espacio que dice creo ahora 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 me permito creer notando como es para ti creer este nuevo pensamiento esta nueva idea abrazarlo hacerte uno una con él creo ahora y notando si en este momento aparece y si aparece está bien algún pensamiento que pueda entrar en conflicto con esta nueva idea algún pensamiento o idea limitante que pueda estar en conflicto con esta creencia si no lo hay está bien y permaneces anclado o anclada llevando una mano si lo deseas y te sirve a tu corazón en conexión con tu nueva creencia y si surgiese algún pensamiento que pueda entrar en conflicto alguna emoción que pueda entrar en conflicto permitiéndote abrirte a dudar de este pensamiento de esta sensación mintante o difícil observándola también con gratitud con cariño dándole permiso para estar porque si está es porque tiene algún mensaje para ti y preguntándole ¿de qué te cuida? ¿para qué estás aquí? ¿de qué me quieres proteger? ¿qué necesitas que escuche antes de dejarte partir? y simplemente dándote permiso para recibir ese mensaje para escuchar esa palabra esa sensación o esa necesidad quizás si te ayuda incluyendo algún pequeño cambio en tu nueva creencia tu nueva idea en ese nuevo pensamiento potenciador trayendo algo de este mensaje que estás descubriendo de esta necesidad que también es tuya que quizás necesitas cuidar considerar hacer espacio por lo tanto desde ese lugar de acoger como una madre que acoge al niño a la niña y le da permiso para tener miedo para estar triste para desconfiar escogiendo eso que te haga falta construyendo con ello dando forma de nuevo a esa nueva creencia a ese nuevo pensamiento potenciador y desde ahí trasladándote trasladándote internamente a ese espacio de solía creer conectando ahí con eso que pasa a formar parte desde este momento de tu museo personal de viejas creencias eso que ya no necesitas que al igual que otras creencias que tuviste que has tenido otras ideas que dejaste atrás también esta queda atrás y la dejas en ese espacio que dice solía creer solía creer que aquello era cierto ahora sé que solo es una percepción una forma de mirar de ver que trataba de cuidar de mí de protegerme de algo ya no la necesito agradeciendo el aprendizaje el descubrimiento gracias a eso que solías creer y enriquecido enriquecida por este proceso por este camino te invito a desplazarte internamente a ese nuevo espacio que dice creo ahora y a rellenar ese espacio en blanco con eso que ahora crees llevando tu mano al corazón permitiéndote sentirte conmovido conmovida de esta nueva creencia agradecido agradecida por el viaje que te ha traído hasta aquí por el haber cargado en ocasiones cosas que no necesitabas pero que te han hecho fuerte por el coraje por la compasión por la resolución por la confianza por la flexibilidad agradeciéndote esto que ahora te das permiso para creer sabiendo que este es un proceso orgánico y que habrá avances y retrocesos que así es la vida pero que este proceso es ya imparable porque ahora te has abierto a creer y te has abierto a soltar aquello que ya no necesitabas y todo va a ir creando ese espacio dentro de ti para que las cosas se vayan dando del mejor modo para ti y poco a poco te invito a reconectar con tu cuerpo en el espacio que ocupas en la sala en la habitación con los sonidos y cuando lo desees en conexión con esta nueva idea este nuevo pensamiento que ya forma parte de ti puedes ir mirando el mundo con esos ojos nuevos con esa nueva manera de percibir y te voy a compartir un pequeño sondeo una pequeñita votación que inicio de si has podido abrirte a creer en tu nuevo pensamiento si has detectado podemos elegir varias ¿ok? podemos votar varias a la vez si hemos detectado algún pensamiento limitante si ha surgido algún conflicto con alguna cosita que haya habido por ahí y la has podido dejar en ese museo de viejas creencias si aún tienes que explorar un poquito más sobre ese pensamiento limitador sobre su intención positiva la necesidad de la que te habla en ese caso hazlo porque es importante que escuches ese mensaje para poder seguir adelante y si percibes tu nueva creencia más consolidada tras este pequeñito ejercicio tras esta visualización y vamos viendo como esto se sigue moviendo un poquito estamos ya hay 22 a mí me pasa como a Karina que acabo pasándome del tiempo pero voy a tratar de terminar en hora compañeros compañeras venga finalizamos votación nos comparto resultados ok muy bonito hay aquí un 49% de respuestas que probablemente estemos compartiendo entre las mismas personas que hemos detectado algún pensamiento limitador y tenemos que explorar un poquito más sobre él os invito a volver a revisitar las preguntas que hemos estado haciendo y sobre todo estas que tienen que ver con ese beneficio esa intención positiva o esa necesidad de la que nos hablan esas ideas o esos pensamientos porque la clave está en que podamos ir dándonos eso que estamos necesitando en el momento en que yo descubra que estoy necesitando y me lo voy dando poquito a poco ya esa creencia ese ego esa idea esa voz interna va a insistirme menos porque yo ya estoy haciendo lugar o haciendo espacio a esa necesidad de modo que si mi necesidad me habla de sentirme segura en el momento en que yo empiece a consolidar recursos empiece a estudiar empiece a aprender empiece a darme cuenta de los recursos que tengo que me ayudan a confiar ya esa voz va a llamar menos veces a mi puerta porque ya me estoy haciendo cargo de ello por lo tanto no necesita avisarme de que las cosas pueden ir mal sino que yo le digo tranquila tranquilo ya sé que hay cosas que pueden salir como quiero ya sé que hay cosas que pueden salir de otra manera ahora tengo la fortaleza el coraje y la sabiduría para ir adelante con ello a pesar de esto porque sé que tengo los recursos para ir dando pasos a medida que las cosas vayan sucediendo y lo mismo con cualquier necesidad con cualquier intención positiva y aquí vemos que bueno pues muchos y muchas de nosotras nos hemos podido abrir a crear a creer en ese nuevo pensamiento percibimos también nuestra creencia más consolidada y algunos que bueno ese 24% hemos podido dejar esta idea antigua en ese museo de viejas creencias ese museo está abierto y la llave la tienes tú por lo tanto si en un momento dado quieres revisitarlo para explorar algo para preguntarte algo para escuchar una respuesta lo puedes hacer y si en otro momento quieres dejarlo ahí sabiendo que está ahí que formó parte de tu historia y agradecerle que gracias a que ha estado aquí hoy eres quien eres pues también está perfecto y dicho esto compañeros y compañeras vamos a ir acabando en estos minutitos que tenemos simplemente y de hecho si queréis porque tenemos poquito tiempo y quiero contaros una cosita podéis hacer una captura de pantalla podéis hacerle una foto y podéis muy rápido también ahora y respondiendo a esta nueva creencia qué efectos positivos tiene sobre mí y me puedo escribir una frasecita que es lo que me permite esta nueva creencia qué voy a dejar de hacer para integrar esta nueva creencia y qué voy a comenzar a hacer para integrar esta nueva creencia y nos vamos a marcar este pequeñito plan de lo que quiero empezar a dejar de hacer para integrar mi nueva creencia quizá qué pensamientos quiero dejar de alimentar qué historias ya no me quiero contar qué cosas quiero ir dejando de hacer para integrar esta creencia y qué cosas voy a empezar a hacer un primer paso no hace falta que sean muchas cosas puede ser una respuesta en cada una de estas preguntas y cómo esto esto que voy a dejar de hacer y esto que voy a empezar a hacer me acerca a mi meta para 2021 nos damos respuesta a estas preguntitas como mínimo a este qué voy a dejar de hacer y qué voy a empezar a hacer porque seguro que esto te va a acercar a tu meta para 2021 y que va a tener muchos efectos positivos sobre ti y sobre tu vida y dicho esto compañeros y compañeras pues no quiero acabar el día sin hablaros de nuestra formación en coaching mañana os hablaremos al final del día de alguna otra formación de las que tenemos en Crearte hoy queremos hablaros de la formación en coaching ¿por qué? pues porque es la que está más relacionada con todo esto que hemos ido trabajando a lo largo del día de hoy con este ser consciente de nuestras creencias transformarlas incluso estos roles estas voces internas de las que nos hablaba Karina y que desde el coaching también nos ayuda mucho a escuchar a ver a entender y también nos permite ayudar a nuestros clientes a entender todo esto y a poder darse permiso a percibir la realidad desde otro lugar y a cambiar el observador que somos del mundo que tiene que ver con esta pregunta que nos hacíamos al principio ¿verdad? ¿el mundo es lo que es? ¿o el mundo es lo que soy? por lo tanto esta formación tenemos bueno la formación acreditada como ACTP que es nuestro curso que ahora entre paréntesis ponemos present line ha sido nuestro presencial de toda la vida que desde marzo pasado lo estamos haciendo presencial online present line porque estamos todos presentes en el mismo horario con los mismos profesores mismas prácticas solo que a través de TUN en formato reunión en grupitos pequeños de máximo 14 personas donde todos nos vemos todos compartimos hacemos grupos pequeños parejas trabajamos con nuestros profesores con nuestros compañeros y todos tenemos voz y imagen no como hoy que como somos muchos estamos compartiendo en este formato seminario desde nuestra casa en tiempo real empezamos en marzo dos ediciones diferentes una edición de fines de semana para aquellas personas que en días de diario no os es posible y una edición en una tarde a la semana para las personas que lo tenéis más fácil en tardes las clases en función del formato que elijamos si es fines de semana o si es una tarde a la semana tienen una duración diferente las de fines de semana lo que son las clases en tiempo real terminan en julio el formato semanal como se hace más largo porque es una tarde a la semana termina creo recordar en octubre no sé si ahora a Luciana nos lo puedes recordar tú en octubre o en noviembre en cualquier caso el curso dura hasta diciembre puesto que tiene un acompañamiento individualizado a través de nuestros mentores una serie de prácticas tareas lecturas hay un acompañamiento más allá de las clases que sepáis que el curso tiene dos niveles nivel 1 y nivel 2 el nivel 1 está certificado por ASESCO y por ICF como ACSTH y el nivel 2 por ASESCO y por ICF como ACSTH y ACTP que es la formación de más alta calidad en coaching que existe en el mercado internacional el curso nivel 1 tiene como precio 4.195 euros y el curso nivel 1 más nivel 2 5.895 ahora si os digo que contactéis con Luciana que la tenemos por aquí de hecho Luciana si estás ahí ¿qué tal? hola guapa espero que te haya gustado el webinar Luciana súper interesante súper me alegro y como os decía contactas con ella lo antes posible porque tenemos ofertas exclusivas para las personas que estáis en la semana de puertas abiertas para las matrículas que hagáis hasta el 22 de enero por lo tanto tenemos estas dos semanitas esta semana y la que viene para que nos podamos os podáis beneficiar de la oferta exclusiva semana de puertas abiertas así que en ese caso es hacer la reserva de plaza y Luciana os explica un poquito en estos días a todos los que estéis interesados cómo va esto luego tenemos también el curso experto en coaching en lugar de en tiempo real present line pues el formato online que es la primera formación online en coaching aprobada en España que se aprobó en el año 2013 y que desde entonces hasta ahora pues ya han sido siete años en marzo cumplirá ocho años que llevamos haciendo esta formación se han formado ya más de dos mil personas en este formato con nosotros y de hecho por aquí yo he ido viendo compañeros y compañeras que se han formado con nosotros en este formato online y que están también encantados y encantadas es una formación podríamos decir entre comillas mixta en el sentido de que hay una parte totalmente online que vais haciendo a vuestro ritmo en nuestro campus con los vídeos los materiales etcétera y luego lo que son las prácticas eso sí que lo hacemos en tiempo real en el formato zoom como hacemos el curso present line en este caso la próxima edición comienza este viernes el 15 de enero aun cuando seguiremos matriculando la próxima semana también vale así que si alguien necesita resolver alguna dudilla o lo que sea de última hora pues repito lo mismo tenemos aquí a Luciana y dura hasta 15 de septiembre aquí hay últimas plazas porque estamos cerrando ya como os decía entre esta semana y la próxima para dar inicio a esta nueva convocatoria en este caso el curso está aprobado por ICF como ACSTH no está aprobado por ASESCO que solo aprueba la formación presencial en tiempo real en este caso present line en tiempo real y por ICF no está como ACTP entonces sería el equivalente al nivel 1 de la formación present line en este caso el precio varía un poquito ¿por qué? pues porque no tenemos todas esas horas con vosotros a todos los profes sino que hay una parte importante del curso que es la que vais haciendo vosotros en vuestro tiempo con todo lo que ya tenemos preparado grabado vídeos materiales etcétera y lo que si tenemos en tiempo real es la parte práctica el curso completo como veis aquí son 2.345 euros y lo mismo hasta el 22 de enero tenemos esta oferta exclusiva para esta edición de 15 de enero para que podáis empezar a matricularos y comenzar quien quiera ya y si reserváis plaza para la siguiente que ya os diría Luciana en este caso cuando es porque alguien no pueda empezar ahora si la reserváis antes del 22 de enero también podéis acogeros a esta oferta exclusiva dicho esto compañeros y compañeras saco el último sondeo del rato vale dejo de compartir el anterior que seguía yo compartiéndolo por ahí y saco el último de hoy para que no para sondear un poquito vale y que nos hagamos un poquito una idea de cuántas personas estáis interesadas sobre todo de cara a que Luciana Nora Claudia tal pues podamos compartir con vosotros y podamos resolver dudas entonces personas que queráis realizar la formación en versión online personas que lo queráis hacer en versión present line este tiempo real con los horarios del presencial personas que necesitéis resolver alguna duda para decidiros o aquellos que aún no es vuestro momento ok entonces ahí simplemente pues votamos decimos ahí dónde nos encontramos en este momento yo voy viendo como esto sigue sigue subiendo así que si nos dices cuál es tu grupo de interés nos permite hacernos una idea y saber el tiempo Luciana verdad que vamos a tener que dedicar estos días exacto exacto con los compañeros animarse animarse a que sí y ahí tenéis el mail de Luciana luciana arroba crearte coaching punto com bueno de hecho voy a finalizar ya votación os comparto un poquito resultados ahí hay un porcentaje que se define por el online unas cuantas personas Luciana tenemos trabajo que necesitan resolver algunas cosas para decidirse y otra parte compañeros y compañeras que aún no es vuestro momento y está perfecto cuando sea el momento llegará así que esperamos que hayáis disfrutado un montón de este ratito juntos y juntas os dejamos aquí pues igual que hemos hecho en las anteriores webinars del día los datos de contacto tanto el correo de info el de Luciana es igual pero poniendo luciana arroba crearte coaching punto com los teléfonos los tenéis aquí tanto por whatsapp como llamada lo que queráis y cualquier dudilla entonces ya solo me queda preguntaros o que nos compartáis a través del chat este que me llevo de este ratito que hemos estado compartiendo juntos juntas así que a quien le apetezca compartir este que se lleva pues hasta aquí llegamos vemos me llevo una nueva creencia cuánto me alegro Gemma muchas gracias a vosotros a ese compartir el aprendizaje el ejercicio me alegro un montón pues buen día desde España a México Gaby buen día con ciencia de creencias pues Carmela nunca es tarde si la dicha es buena que dice el refrán así que en el momento en el que se conoce es cuando había que conocerlo me alegro mucho María Nubia bueno todos un placer compañeros mañana más mañana empezamos el día de nuevo a las 11 de la mañana con una compañera extraordinaria que también se ha formado con nosotros en coaching con Sol que nos hablará de cómo conectar con nuestros talentos para sacarlos al mundo y luego continuaremos a lo largo del día con otros dos talleres y me tenéis a mí de nuevo a última hora de la tarde en este caso con ese pon luz a tus emociones y da color a tu vida así que seguimos con nuestra semana de puertas abiertas muchas gracias Luciana muchas gracias Claudia por estar ahí y muchas gracias a todos gracias